¿Cómo está todo el mundo del mundo de YouTube? Este es un ticket de 5 dólares, Fantastic 5s. Ticket número 001. 4, 13, 10, 6, 14, 24, 29, 11, 8, 12, 28 y 26. Vamos a ver si ganamos. 17, no. 3, no. El 1, no. 18, mierda. Hasta la próxima. Hasta luego.